Este es típico, te dan los ingresos de una empresa en función del tiempo, ¿vale? En este caso los ingresos siguen esta función y los gastos siguen esta función y te dicen, haya los momentos en que los ingresos y los gastos se igualan cuando son máximos los ingresos y cuando son máximos los gastos, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es dibujarla cada una primero, en la misma gráfica, y luego ya veré El vértice de esta es menos B, que sería menos 5 medios partido 2A, que sería menos 2 Esta división le presenta problemas a muchas entes, no sé por qué Porque si la escribes así Aquí suponen que hay un 1 y se multiplican cruz Sería menos 5 por 1, menos 5 partido menos 4, que es 5 cuartos Ni de broma Aquí hay números que están mal Menos B Menos B partido 2A Uy, 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 la que he liado Menos B Menos 5 medios partido 2A Que es 2 por menos 1 cuarto Menos 5 medios partido 2 por menos 1 cuarto menos 1 medio Y yo lo escribo así Y da 5 Y da 5 Sería menos 10 partido menos 2 5 Y el vértice de esta sería Menos B Menos menos 5 medios partido 2A Sería 5 medios Partido 1 tercio 5 por 3, 15 partido 2, 7,5 Voy a hacer los ingresos Los puntos de corte ¿Vale? Cuando T vale 0 Me queda Que los ingresos Valen 2 Y para hacer los puntos de corte con el eje X Tengo que igualar esto a 0 Aquí Si puedes hacer lo que tú has hecho antes Para resolver la ecuación Pero luego para dibujarla, ¿no? Aquí multiplicas todo por 4 Y te queda Menos T cuadrado Más 10T Más O Es igual a 0 Que cosa más fea, ¿no? Da el número Feísimo Pero bueno Raíz de 132 11,48 Menos 10 Más menos 11,48 Partido menos 2 Y el otro es 10,74 Y los gastos Serían Cuando T igual a 0 Los gastos valen 31 tercios Y Si te vale 0,0 Menos Múltiplo de 6 Puedo multiplicar todo por 6 Y me queda Y queda otra cosa Que es muy bonita No va a quedar Pero bueno No es que quede bonita o no bonita Es que no tiene solución Así que esta No corta Voy a poner por aquí Los puntos de corte Que serían 0,2 Menos 0,744 0 Y 10,74 Y esta solo corta En el 0,31 tercios Pues ya está Voy a borrar esto Y hacer una tablita Para cada una Ingreso T Y los ingresos Pongo el vértice El vértice De los ingresos Es 5 Yo con esto Tengo más que suficiente Para dibujar online Yo con los puntos De corte Y el vértice Me sobra Lo único que tengo que calcular Es la I del vértice Que sería Sustituir el 5 Aquí Sería Menos 25 Partido 4 Más 5 por 5 25 Partido 2 Más 2 Entonces sería Mínimo Múltiplo 4 Menos 25 5 más 50 Más 8 Sería 33 Partido 4 Partido 4 Esto no me vale para nada Y los gastos Algún puntillo Me tendré que sacar Porque el vértice Está muy bien Que es 7,5 Y yo voy a coger Y yo voy a coger Dos puntos Alrededor del vértice El 0 y el 15 Que están alrededor De este Y no son muy difíciles De calcular Para 0 Me va a dar 31 tercios Y para 15 Como es simétrico Está a la misma distancia Del vértice También me tiene que dar 31 tercios Y para si tengo más 5 Voy a tener que tirar De la calculadora 7,5 al cuadrado Partido 6 Menos 5 Por 7,5 Partido 2 Más 31 Partido 3 Ya me lo queda 47,63 47,63 Esto es 8,25 No puede ser Que de eso Tan grande Pero no queda Entonces esta da Para 5 Oso 25 1,2,3,4,5,6,7,8 Aquí es 0 10,11 Y aquí más o menos También es 0 Y la otra Y la otra Para 7,5 No puede dar eso Ni de broma 7,5 al cuadrado Partido 6 Partido 6 Menos 5 Por 7,5 Partido 2 Ahora 0,95 1,2,3,4,5,6,7,5 0,95 Y sé que para 0 vale 31 tercios Que es 10 Así que tiene que hacer Una cosa así Entonces hay dos puntos Donde los ingresos Y los gastos Se igualan ¿Vale? Que es lo que me piden Al final del ejercicio ¿Cómo calculo Esos dos puntos? Si los ingresos Y los gastos Se igualan Esto tiene que ser Igual que esto Mínimo un múltiplo Es 12 12 entre 4 3 Menos 3t cuadrado Más 2 entre 2 6 por 5 30t Más 24 Igual a 2t cuadrado Menos 30t Más 124 Y me queda una ecuación De segundo grado Voy a pasar esto para acá Me queda 5t cuadrado 30t Pasa restando Menos 60t Y 24 Pasa restando Más 100 Igual a 0 La ecuación de segundo grado También se puede simplificar Esta por ejemplo Se podría simplificar Entre 5 Y me quedaría esto Y esta si es bonita Y fácil Menos B Raíz cuadrada De B cuadrado Raíz de 64 Esos partido 2 Temos 20 Verde 2 10 Y 2 O sea que se igualan En el año 2 Va a salir un poquito Correo para allá Y en el año 10 Esta va a salir un poquito mejor También Te van a poner esto Esta es más complicada Lo que suelen poner Es que te dan los ingresos Y los gastos Y te piden que dibujes La gráfica de beneficios ¿Vale? Entonces Como los beneficios Son los ingresos Menos los gastos Esto es lo más habitual Tú lo que tendrías que hacer sería Hacer los ingresos Que es esta ecuación Menos los gastos Que es esto Y dibujarla Esto queda Menos T cuadrado Partido 4 Menos T cuadrado Partido 6 Más 5 T Y 2 menos T Entonces un tercio T por 6 Menos 25 tercios Y el cuadrado quedaría Mínimo múltiplo de 12 Menos 3 T cuadrado Quedaría esto Y esto es lo que tendrías que dibujar ¿Vale? Normalmente te la pones más simple Sin tanta fracción Y tanto lío Esto es lo más difícil Que te pueden poner Pero ya te digo Que no te lo van a poner tan difícil Pero si eres capaz de acceso Puedes hacer cualquier